Senadores cuestionaron la doble moral del ELN que esta semana atacó una patrulla militar horas después de ofrecer una tregua de 72 horas para las elecciones legislativas. Cinco militares murieron en ese ataque. Pese a que los hechos violentos del ELN no demuestran que se quiere la paz por parte del grupo guerrillero, el senador del partido de la URRO y Barreras aseguró que precisamente son esos hechos de violencia los que se tienen que evitar hablando de paz y sentándose de una vez por todas a dialogar. Y defiendo la solución dialogada al conflicto precisamente para acabar con los actos cobardes, terroristas y crueles porque la confrontación armada la ensayamos 52 años, llevamos apenas un año ensayando la paz. Por otra parte, le piden al gobierno que actúe contundentemente con la fuerza pública para diezmarlos y obligarlos a dialogar. No me parece conveniente que se plantee volver a la mesa de negociaciones y plantear un cese bilateral cuando no ha demostrado la voluntad política de la guerra contra los colombianos. El ELN en vez de pedir diálogos tiene que dejar de disparar, punto, es tan fácil como eso. No matar policías, no poner bombas ni nada en la infraestructura, no atentar contra nadie. Es que esto estaríamos muy simples y muy resueltos si el ELN cumple el cese al fuego. Adportas al inicio de sesiones ordinarias del Senado, la Comisión de Paz de la Corporación planea hacer un debate de control político y emitir una posición oficial y recomendaciones al gobierno nacional sobre la situación, como se debe abordar una posible negociación de paz con el ELN. Gracias. Gracias.